Hola amigos mexicanos por España, soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorías de México. Como cada semana, es un placer reencontrarme con ustedes en este espacio dedicado a viajar a lo largo y ancho de la hermosa República Mexicana. Cierra los ojos, respira, relájate y déjate llevar por la imaginación. ¿Estás listo? Primero, siente este delicioso clima tropical. El calorcito nos obliga a usar ropa muy ligera. Visualiza ríos, cerros, cascadas, minas, zonas arqueológicas, haciendas, calles empedradas y hermosas playas. ¿Ya sabes en dónde estamos? Ah, ¿te dice algo? ¿Paloma? Pues te cuento que es un lugar en donde en el Cerro de la Nevería no venden nieves. Y las changueras no venden changos. ¿Ya adivinaste? Exacto. Hoy visitamos el incomparable estado de Sinaloa, sus pueblos mágicos y algo más. Un estado que tiene su propio lenguaje. Ya lo verás. Sinaloa conjuga cultura, historia, arte, bellezas naturales, tradición y al mismo tiempo modernidad. El nombre se deriva de las palabras caítas, sina, que significa pitaya, y lobola, que quiere decir redonda. Así que Sinaloa significa pitaya redonda. Sus pueblos mágicos Cozalá, el Rosario, el Fuerte y Mocorito nos harán decir ¡Ajúa! ¡Y arriba el norte! Ya se escucha la música de banda. ¡Macizo, compa! ¡Vamos a darle! Primero, visitemos Mineral de Nuestra Señora de Cozalá. Pierde la vista en el verde horizonte. Bajemos por la tirolesa de dos kilómetros para ver desde las alturas todo lo que es nuestro. Bueno, hagamos senderismo, yo sé, hace muchísimo calor, así que seguro nos caerá de maravilla un clavado en las cascadas de charco azul o en las de vado hondo. ¡Ay, sí, sí, qué rico, qué delicia! Pero no te sorprendas si ves a los plebes nadando bichis, a los niños pequeños nadando desnudos. Se ven bien cajeta, ¿verdad? Se ven muy chistosos. Bueno, y como somos muy valientes y no puro salivero, es decir, que no solo lo presumimos, nos aventuraremos dentro de la profunda Gruta México. Quizá encontraremos algún tesoro aún escondido. Sinaloa tiene una arraigada tradición minera y esto lo podemos ver en el pueblo que vio nacer a Lola Beltrán, Lola la Grande, el pueblo mágico del Rosario. En donde se encontró una veta de plata, por la cual el pueblo tenía más túneles que calles. Sí, de hecho, gracias a esto, llegó un momento en que no aguantó más y el centro del pueblo se hundió y luego se inundó. Hoy es una bonita laguna. No se preocupen, todos están bien. Por cierto, en este pueblo bautizaron al ídolo de México, Pedro Infante. ¿Lo sabías? Pero mientras estamos en la chorcha, la plática, tomemos un tonicol, bebida sabor cola vainilla, que se elabora desde 1880. Así que digamos que es prácticamente el papa de la Coca-Cola y la Pepsi. Fierro pariente, seguro que sí. Ahora ven, te invito a comer en El Fuerte, otro de los pueblos mágicos de Sinaloa. ¿Qué se te antoja? ¿Hacha de lovina, cauque de agua dulce o un rico y fresco aguachile? Aunque si de ceviche se trata, te recomiendo el de camarón, jaiva o de sierra. La gastronomía de este estado es de lo más chilo, es de lo mejor. Mocorito es el cuarto pueblo mágico de esta tierra norteña. Se dice que aquí nació la banda de tambora y la música norteña. Así que, si lo que quieres es zapatear y pistear, es decir, tomar, este es el sitio indicado. Ponte tus botas y sombrero, que ya se hizo la machaca. Ya todo está listo. Ahora sí, ábranse compas, háganse a un lado, que nos vamos hechos la mocha. Rapidito a Mazatlán. Te digo algo, este lugar no está denominado como pueblo mágico. Pero estaríamos piratas, locos, si no terminamos nuestro día en las playas de la Perla del Pacífico. Ya te piñaste, te emocionaste, yo también. No te preocupes, que no soy cacique, tacaña, ni pilili, pedinche. Yo te invito con gusto. Sé que ya es tarde, pero aliviana la concha, no seas flojo. Y vamos a caerle a las playas a ver el atardecer. Esto sí que está perrón, está increíble. ¿Qué dices? ¿Nos peinamos o nos hacemos trenzas? ¿Te animas o no? Aunque andemos chamagosos, desalineados o si quieres, alicúsate un poco. Arréglate, que te voy a llevar al cerro de la nevería. ¿Por una nieve? No. Se llama así porque hace muchos años conservaban hielo en su interior. Y desde aquí se puede admirar uno de los mejores atardeceres que has visto. Y con este panorama, tú y yo, terminamos la aventura de hoy. Descansa, que mañana conoceremos a las changueras. Y no, no, no. No son mujeres vendiendo changos. El changuerismo es la pesca de camarón usando un chango, una pequeña red, en los barcos camaroneros. Y por eso, a las vendedoras de camarón se les dicen las changueras. Interesante, ¿cierto? Yo soy Suseli Díaz, la teacher. Gracias por viajar conmigo. ¿Qué dices? Nos vemos la siguiente semana para vivir juntos una nueva aventura. ¡Arre! Es un hecho. Te espero para seguir disfrutando de más. Memorias de México. Amigos, mi cariño. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!